Hola, mi nombre es Mónica García, hemos venido mi marido y yo a la feria de todo papás, Love Madrid y bueno, contar un poco mi experiencia con la miopatía. Estoy muy contenta con la casa de Boiron, lo llevo utilizando bastante tiempo, soy asmática de nacimiento y durante el embarazo he tenido varios episodios de crisis y bueno, pues con las bolitas estas miopáticas se me ha resuelto el problema, me ha ido muy bien. Soy una persona que no utiliza medicamentos farmacológicos y estoy interesada en tener un parto natural y bueno, pues tengo comprado bastantes cosas para utilizarlas a partir de la semana 37 y durante la dilatación, durante el transcurso del parto y bueno, y luego de cara al futuro cuando tenga el bebé pues también seguiré utilizando cosas naturales y en fin, que a mí me va bien y confío mucho en este tipo de medicamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!